El historiador Margil de Jesús Canizales Romo nos platica sobre la función social de la historia y los historiadores. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero platicar de un tema que me llama mucho la atención porque soy historiador y es ¿cuál es la función social de la historia y de los historiadores? ¿Cuál es la importancia y el significado para la sociedad? Pues miren, yo quiero extender este oficio de hacer historia, pero también a los que enseñan historia. Es muy importante también mencionar que aquellos lugares donde se conserva, se preserva la memoria histórica de un pueblo, pues son los archivos y también ahí hay personas encargadas de preservar la memoria histórica de los pueblos y de los estados y de los países. Yo creo que la importancia social del historiador radica en cómo podemos adentrarnos a una historia que nos es común, en este caso a los mexicanos. Diferentes temas de la historia, diferentes vertientes de la historia nos han enseñado muchísimo sobre el pasado porque ya hay muchas formas de hacer historia. Entonces, hacemos historia política, historia económica, historia social, historia de la mujer tan interesante y tan pertinente en la actualidad, pero historia, por ejemplo, de la salud, historia de las enfermedades, historia de las pandemias. Todos los temas son importantes para que conozcamos el devenir de nuestra historia y de nuestro país. Nos ayuda a saber quiénes somos, quiénes hemos sido, de dónde venimos, de cuáles son las raíces de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra familia, por ejemplo, pero también de la sociedad. ¿Qué México hemos sido? ¿Qué México somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos así en el presente? Entonces, nos prepara primero para no olvidar. La historia es un antídoto contra el olvido. El no olvidar nos puede ayudar a no cometer los mismos errores como pueblo, como personas. Además, no debemos olvidar las lecciones que nos da nuestra historia personal, nuestra historia familiar, pero también la historia social. Y también nos puede ayudar de manera muy particular para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia dónde vamos como nación, como Estado. Es entender por qué en esta circunstancia actual, con las características económicas, políticas, sociales, culturales, México está donde está y hacia dónde pretende ir. Entonces, la historia puede ser tomada en cuenta como maestra de la vida, sí, también, pero también como un proyecto en donde uno se siente partícipe del proceso de la misma. No solamente como espectadores, sino como actores dinámicos. En ese sentido, podemos cambiar y podemos incidir en este actuar de la historia actual e historia del presente. Es bien importante que tomemos en cuenta esto para valorar las aportaciones de la carrera de historia, de los historiadores, pero también de los profesores de historia que desde temprana edad nos enseñan lo que es la historia patria, lo que es la historia local, la historia de nuestros municipios. Valoremos en todo lo que vale la historia. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!